¿Qué es la formación de los mediadores, madres, padres y profesorados? Vamos a hablar de la implementación de la formación, la descripción de la formación de los mediadores, tanto madres como padres, como profesorado, y vamos a hablar de una primera parte en la cual hay que hacer un diagnóstico, un análisis de los comportamientos disruptivos más comunes en los centros, desde la falta de asistencia a clase, desde la falta de respeto al profesorado, las agresiones físicas o verbales, la falta de respeto a los compañeros o al personal no docente. Una vez hecho este diagnóstico, hablamos de la legislación básica, que hay que conocer que se basa en el decreto de convivencia del 2008, este decreto sucedió a uno anterior que se llamaba decreto de derechos y deberes, ha sido cambiado por la palabra convivencia, lo cual es un avance cualitativo importantísimo, pero este decreto se olvidaba de hablar de alumnado mediador. Cuando esto hubo que matizarlo, años después, en el 2014, se habló de la orden que regulaba este decreto, y ya hablaba de alumnado mediador concretamente, ya aconsejaba tener equipos de mediación. Una vez hecho esto, también matizar que en el curso 2016-2017 ha aparecido la figura del coordinador o coordinadora de convivencia e igualdad en todos los centros de primaria y secundaria, lo cual es un avance significativo también muy importante. En una segunda parte, perdón, siguiendo con esta primera parte, hablamos de técnicas de educación emocional, empatía, actividades de educación en valores y actitudes. Yo comparo siempre esto con el antiguo Karate Kid, que no entendía por qué le hacían limpiar coches, y hablaba de dar cera y pulir cera todo el rato, y él decía, ¿cuándo me van a enseñar Karate? Él estaba ejercitando sus músculos. Cualquier mediador debe ejercitar primero sus músculos emocionales, la empatía, el saber ponerse en el lugar de los demás, y educarse en tolerancia, en solidaridad, en valores y actitudes en general. Hecha esta primera parte de formación músculo-emocional, pasamos a una segunda parte en la cual estudiamos lo que es un conflicto. Muchas personas confunden una pelea con un conflicto. Una pelea no es un conflicto, es la peor manera de resolver un conflicto. Y enseñamos técnicas de resolución de conflictos que van desde no solo la mediación, que es la más importante en nuestro caso, sino conciliaciones, negociaciones, a veces juicios, etc. En esta segunda parte hablamos también de técnicas de competencia social y asertividad. Enseñamos a tomar pequeñas decisiones morales, y toma de decisiones en general, y les enseñamos a hablar con mensajes del yo, a tener una comunicación no violenta, a saber escuchar, a saber hacer elogios, a saber decir que no, que es muy importante, sobre todo en la etapa de la adolescencia, y después empezamos la fase práctica. En la fase práctica los mediadores van a asistir como observadores y observadoras en las mediaciones reales. Aquí es donde van a ejercer realmente lo que han aprendido. Observarán, pueden intervenir, y siempre hay que pedir permiso a los mediados para que intervengan observadores. En la cuarta parte hablamos de la diferencia entre acoso escolar y cualquier otro tipo de conflicto. Debido a la mala imagen que se está dando, errónea en los medios de comunicación, el acoso escolar se confunde con el conflicto. El acoso escolar tiene desigualdad clara de poder, tiene continuidad en el tiempo y continuidad en el espacio y en las redes sociales. Si falta cualquiera de estas tres cosas, no es acoso escolar. Es un conflicto que puede ser muy grave, pero no es acoso escolar. El acoso escolar se resuelve mediante diversas técnicas, están los métodos Kiva, el método PICAS, que es el que utilizamos nosotros normalmente, y es bastante diferente a una mediación. ¿Por qué? Porque el riesgo al hacerlo mal es muy alto. Hecha esta matización, sería la formación más o menos completa, que más adelante ya matizaremos con más ahínco de la formación de mediadores.